¡Caterina Acevedo, cuantas coros y agrotadas! ¡Hurrao! La elección Mini War Antioquia se llevó a cabo el pasado domingo 21 de mayo. Allí estuvo Mini War Hurrao, una excelente representación. Nuestra candidata, Caterina Acevedo, se llevó el título de primera princesa, donde su carisma dejó en alto el Valle del Penderisco. Estamos llamados a cuidar cada gota de agua. Y cada cocio del suelo como una oruca, que se transforma para darle vida al nuevo ser vivo. No más contaminación, sí a la vida, sí a los bosques, sí a la conservación, sí a la reforestación. ¡Bravo! Este segundo lugar demuestra las capacidades de esta niña con tan solo 8 años, quien dio todo en el escenario. Además se llevó un título más, Mini Amistad. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Quiero darles las gracias a Dios por permitir todo esto. ¡Esa es! 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 ¡ Gracias.